¡Saltan 9 minutos para la hora 10! Les decía más temprano que hoy es el Día del Nutricionista. Nos vamos a ir a hablar ahora con una joven que es oriunda de General de la Muerte, mejor dicho de Los Toldos, Candela Pérez, que está en el Hospital Julio de Vedia, nutricionista y que conjuntamente con ella lleva adelante una tarea muy importante en este centro médico. Desde Cadena 9, Gustavo Tinetti. Candela, buen día, bienvenida, un gusto. ¿Cómo estás? Buen día, Gustavo. ¿Cómo va? Bueno, hoy es el Día del Nutricionista. Muchas gracias. No, al contrario, un reconocimiento a todos los que nos sugieren que hagamos una sana alimentación, que algunos somos un poco descuidados en eso. Pero no, ¿por qué hoy es el Día del Nutricionista? Bien, te cuento un poco. El 11 de agosto se festeja el Día del Nutricionista en toda Latinoamérica por el nacimiento del doctor Pedro Escudero, que es un médico argentino que fue el pionero en la nutrición. Bien, y él fue marcando las pautas. Tengo entendido que fue ya más o menos en la década del 60. Fue marcando las pautas de una sana alimentación. Claro. Cuando en aquel momento nadie hablaba. Ni hablar. Fue marcando las pautas más importantes de la alimentación. Y bueno, hoy en día podemos saber que la nutrición es súper importante en todos los tiempos de la vida, o sea, en cada etapa de la vida. Y es muy importante brindar una dieta para cada paciente con respecto al hospital que se encuentre, por ejemplo, internado. Bien. Ver en qué estado está el paciente y en base a eso, bueno, ver qué se le puede dar a cada paciente. Bueno, me da la sensación que uno va adquiriendo los hábitos de la alimentación desde el niño, desde la misma familia que lo va orientando y demás. Y que en el transcurso del tiempo algunos mutan, cambian y otros son más como conservadores. ¿Es importante desde la temprana edad empezar a conocer los lineamientos de una sana alimentación? Sí, es súper importante estar desde la temprana edad. Bueno, enseñar los buenos hábitos desde la familia, que haya un seguimiento en la familia, que los padres puedan ser, o sea, hacer, como representar bien a los niños, o sea, que coman bien, para que luego los niños también puedan seguir esos lineamientos. Bueno, enseñarles desde muy temprana edad para que luego lo adquieran cuando sean adultos. ¿Y qué aspectos se debe tener en cuenta una mamá joven para su niño en crecimiento, para esa sana alimentación? ¿Qué cosa no debe transgredir o qué cosa debe meritoar? Los excesos se me ocurren en principio. Sí. Bueno, nada, debe tener una buena alimentación en base a buenas frutas, verduras, legumbres, y esto más que nada de tener buenas pautas para luego que el niño, los niños son como esponja, o sea, copian lo que hacen los padres. Entonces, si los padres dan el ejemplo, luego ellos también los van a hacer. Es importante esto, es muy importante. Y sobre todo, ¿por qué se habla de las seis comidas? El acompañamiento es de la casa. ¿Por qué se habla de las seis comidas como parte de una sana alimentación? Bien, en realidad son cuatro comidas las que debemos hacer, y en el caso de que sea necesario realizar dos colaciones también, y se habla de cuatro comidas justamente para lograr tener todos los nutrientes necesarios a lo largo del día, junto con una buena, en el caso, siempre que sea necesario, y es necesaria la actividad física, en el caso que se pueda. Por lo menos caminar, se me ocurre, todo lo que podamos caminar. Ni hablar, aunque sea media hora por día, es necesario moverse un poco. Candela, hay personas que ven en un alimento y como que se desesperan, y no pueden parar de devorar. ¿De qué manera se contrarresta esa conducta? ¿Y esa conducta se contrarresta, bueno, hay que analizar porque puede haber varias, puede ser ansiedad, puede ser, bueno, hay que ver bien el fin de por qué se genera esto, pero, bueno, es un tema que es individual, o sea, hay que ver en cada paciente por qué se genera y, bueno, ver cómo tratarlo. La ansiedad puede ser un factor importante, ¿no? Claro, y más que nada ahora en pandemia es muy normal que se genere esto. Se ve mucho en los pacientes que por ahí no pueden dejar de comer ciertos alimentos o tienden a estar más encerrados y por eso esto le genera ansiedad. Y a partir de ahí come de todo, como se dice vulgarmente. Claro, tal cual. Bien, ¿y cuáles son las pautas centrales que se deben tener en cuenta para empezar a adquirir hábitos para comer menos y cuidarse, ¿no? Por un tema saludable. Claro, bueno, esto que hablabas un rato, el tema de que es fundamental la alimentación, las verduras, las frutas, las legumbres, bueno, el tema de la actividad física, ingerir la cantidad de líquidos, de agua, en realidad ocho vasos por día, y empezar a movernos. Bien. Candela, alguien me contó en el hospital que permanentemente estás con mensajes en todas las salas y a tus compañeros y demás haciéndole notar la importancia de una buena alimentación. Sí. Ese camino, ¿te lo sugeriste vos para...? ¿O cómo fue? Sí, fuimos haciendo cambios en cuanto al servicio de nutrición, empezamos a, bueno, a visitar más las salas porque en un primer momento no se podía hacer, bueno, también estamos fortaleciendo el tema de lo que es el consultorio externo, que atiendo los martes y los jueves, y ahora podemos atender más personas porque en un momento, viste, estaba medio restringido todo, y, bueno, tratando de también hablar con los familiares de los pacientes que por ahí están internados y tienen COVID, no los podemos ver como para saber cómo se están alimentando, cómo están esos pacientes. Así que una recorrida permanente por todas las salas y sobre todo la atención a esto, ¿no? Tal cual. Bien. Candela, queremos agradecerte este gesto, desearte a ti y a todos los que llevan adelante esta tarea de son nutricionistas, lo mejor en este día y que nos sigan ilustrando y enseñando a tener una sana alimentación, absolutamente todos, por un tema de salud, esencialmente es eso. Tal cual. Bueno, muchísimas gracias Gustavo. Un saludo para todos. Muchas gracias, muy amable. Bueno, Candela Pérez, nutricionista, que está hoy en el Hospital Julio de Vedia, oriunda de los toldos del Instituto General Viamonte, contándonos precisamente los aspectos más centrales para una sana alimentación y un reconocimiento en el día precisamente del nutricionista.